Este martes comenzó la construcción de las nuevas paradas de buses de transporte colectivo. Actualmente existen más de mil estaciones de buses en Managua, de las cuales muchas están sin señalización. La avenida Bolívar fue el primer punto de construcción de las nuevas terminales, que tendrán techos, bancas amplias, basureros y tramos para comerciantes. La primera etapa de esta renovación considera 200 de estos puntos en la ciudad.